La Iglesia de Jesucristo Sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida, que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú Amor de mis amores, sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite, ay, que ponga Toda la dulce verdad que tienen mis dolores Sí, para decirte que tú eres el amor de mis amores Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite, ay, que ponga Toda la dulce verdad que tienen mis dolores Sí, para decirte que tú eres el amor de mis amores Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás del sol Quisiera decirte al compás del sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú Amor de mis amores, sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Regálame las flores de la esperanza Regálame las flores de la esperanza Permite, que ponga Toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Oye corazón Amor, 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 amor Amor, amor, te doy todo mi cariño Amor, amor, tú eres todo mi tesoro Amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor. Que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores, de la esperanza, permite que pongas toda la dulce verdad que encierran mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que pongas toda la dulce verdad que encierran mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte, al compás de un sol, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, famosa, regálame las flores de la esperanza, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Permítanme Permítanme Toda la dulce verdad que tiene Mis dolores Para decirte Que tú eres el amor De mis amores Para decirte